El segundo caso en el que está certificado, mis señores, no sé. Permiso, por favor. ¿Qué es lo que nos acuerdan? ¡Dale los permisos ahí, por favor! ¿Por qué lo están involucrando? ¿Por qué lo están involucrando a usted en este caso? Eso es lo que nos acuerdan, pero ahorita no sabemos todavía. No lo saben. Permiso. ¿Usted conoce a su túnel Tarche? No, no lo conozco. ¿Y por qué crees tú? Medio lo vi, pero no tengo la posibilidad de... no lo conocí anteriormente. ¿Qué piensas que hablas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!